...allá es Pinaloa Ahorita vemos el Garrito, el Chulter también que nos ha solicitado Francisco Comerón, Garrido Díaz Para toda la gente interesante, ahí viene próximamente el disco nuevo de Los Camping y todavía está la venta en Comunication que es lo más reciente de Los Camping ahora para toda la gente que nos acompañó esta noche se acaba bailando de la Comanda de la Mulera para toda la República Mexicana Y esto es... Y esto es... La Provincia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me da bien el hijo, se me da bien el arco y me da bien elaces del mundo por lo que me vuelve han sido enfermos y me da bien el mundo lo están tomando el árbol Alguiense, alguiense, es la dos muérdeme, no pa' el me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta vigente, vigente, me campo y cuédate, y cuándo me muere vuelve de negra, me voy a acabar ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!